Es que yo mejor cantar que hablar, porque hablar no me cuesta, pero cantar. Imagínate, desde los 14 años profesionalmente. Si a veces hablo de ti, no creas que aún te quiero. Es solo porque comprendo, lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, y ves que brillan mis ojos, no creas que es tan lloroso. Es que mi risa es así. Que cuando lloro por ti, y las estrellas lo saben. Yo lloro cuando no hay nadie, que te lo pueda decir. Si a veces lloro por ti, lo hago tan para adentro, que ni mi piel sabe cierto, lo que contigo sufrí. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te deje de querer. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te deje de querer. Que cuando lloro por ti, Lo hago siempre en silencio Que cuando lloro por ti Y las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Si a veces lloro por ti Y ves que brillan mis ojos No creas que es tan lloroso Es que mi risa es así Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio Siento como tú te alejas Muy poquito a poco Amor de mi vida No sé por qué será No lo puedo saber Pero de averiguarlo Siento un fuego que me quema El corazón, el alma Hasta mis heridas Porque te quiero a ti Porque te estoy amando Y siempre te amaré Yo te quiero Yo te quiero Yo te amo Y sé que moriré Si no estás a mi lado Yo te quiero Yo te amo Y cuando estés muriendo Con mi último aliento Yo te diré Te amo La bohemia La bohemia La bohemia Sabu le di Honeto Yo te quiero Yo te amo Yo te amo Y cuando estés muriendo Con mi último aliento Yo te quiero Te amo, te amo